Muy temprano se oye cantar un gallo en el corral Una vaca pinta lechera se oye bramar Un caballo a la sana ensucia le cuelga el borral Un machete afilado desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay ranchos prohibidos donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez, madueño ranchero de más Bartoleña para el comal solamente pa' cenar Unos huevos estrellados y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X del lado me acompaña a cercar Arriba las cañas Durango primo pa' que vayan y digan ¡Ea! Desde quince el ritmo es de guerra listo pa' roncar Traigo sangre de ranchero bravo heredado de mi apa Mi familia tendrá mi blindaje no la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Ya después de aquel asunto el río me fue a bañar Demontado hombre de rancho mi vida sigue igual Soy del rancho las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Arriba es duño como montaña si les hablan mal Soy Emiliano Sánchez madueño les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen me paso a respirar Si me despido de los que me conocen me fui a mi La cruz para mi vida sigue igual Como me despido de los que me despido de los que merieron